buenas tardes buenos días o buenas noches estoy en el momento que estoy viendo este video bien ok en este video vamos me acomode en una posición un poco rara un poco rara bien porque diría es que ustedes vean el mando perdón que vean perdón por confundir el justin arcade que vean en este caso lo que les voy a mostrar aquí es el mando bien y que me vea la mía más bien pasa eso entonces me acomode en una forma un poco rara un poco extraña entonces vamos a comentar esto bien este mando de este este es el mando arcade básicamente yo creo que ya les comenté básicamente que aparentemente yo encontré me encontré con que dentro de los botones vamos a encontrarnos con dos estilos diferentes uno que es el estilo de los sistemas americanos que en sistemas americanos son sonido clicking en este caso son son botones clicking bien y los sistemas japoneses entonces uno por lo menos una forma que hay en sistemas japoneses es que no sean clicking al contrario sino que sean más tipo una goma bien este ruido que a mí me resulta espantoso bien este ruido es horrible esto si suena lindo bien y entonces particularmente yo me encontré con mucha gente que vamos a ver vamos al caso es que mucha gente se ha acostumbrado a goma si se fijan realmente no si bien no se sacan de igual porque este botón es mucho más grande en este caso el botón este es mucho más grande pero en el tacto bien al tacto suena más parecido a esto bien al tacto es prácticamente lo mismo estos son este caso estos son gomas bien esto particularmente es un no es esto bien esto es sería esto tv como podemos ver aquí hay un circuito y en este circuito hay una goma bien entonces entonces es eso que con este tipo de botones se parecen a los botones que se utilizan en este caso en los mandos bien en el caso del mundo del box de este mando desde xbox estos de aquí son clic estos los gatillos en este caso de la reunión son más parecidas a éste es bien pero hacemos el caso yo he visto mucha gente justamente incluso gente haciendo reviews de de consolas con botones clicky con este tipo de botones bien y eso para ellos es algo negativo como que es algo malo realmente bien esto particularmente es algo que yo particularmente no llego a entender realmente o no llegaba a entender desde mi perspectiva donde porque para mí particularmente los botones clicking son mejor pues ya digo porque tenés un feedback ya más parecido seamos acaso al feedback que tendrías en este caso en un botón mecánico porque puede ser un cherry azul por ejemplo bien los cherry azul los cherry brown creo que tienen este efecto clicking bien y claro a la gente no le aparentemente es que a mucha gente no le gusta este efecto esto es el hecho de que el hecho de que este botón los botones hagan esto no les gusta entonces mucha gente se ha visto particularmente eso que cuando están haciendo la crítica de una de una consola y ven que la consola utiliza pulsadores en el lugar de gomas bien es como que lo ponen con un punto negativo como algo malo particularmente cuando en mi caso bueno digamos acaso digamos esta forma cuando en mi caso sería contrario que una consola en este caso que un mando tenga botones clicky o sea que tenga los botones que son microswitch y no que no o en este caso o pulsadores serían más o menos parecido a nivel de tacto por lo menos es muy parecido los pulsadores y los microswitch en el nivel de tacto son muy parecidos bien cuando otras personas le pueden considerar un defecto para mí de hecho es una virtud bien pues ya le digo en el caso de lo que debo decirles que yo quise armar este mando particularmente por el hecho de que no quería tener los botones con goma bien porque no me gustan los botones de goma entiendo que en mi caso lo entiendo que para un mando a este tamaño bien no puedes ponerle un microswitch bien en un mando de este tamaño no puedes ponerle un microswitch bien y seguramente sería costoso también ponerle en este caso ponerle todos los botones de este tipo bien pero más allá de eso en mi caso yo particularmente cuando elegí hacerme este mando y justamente por eso porque no buscaba este por eso es particularmente ha visto estos botones no me gustaban bien porque me gustaba este no buscaba este tacto y los botones bien este tipo de botones me resulta horrible pero básicamente me recuerda a este tacto al tacto de el mando de un mando bien si este ruido bien y yo justamente yo cuando me armé este tablero era para no tener este tacto sino que acercarme más al este tacto o incluso ser mejor bien entonces es como que yo particularmente o sea es como que para mí por lo menos es raro para mí desde mi perspectiva yo entiendo que es una cuestión de gustos al fin y a cabo bien pero desde la perspectiva o sea son dos estilos diferentes bien y en este caso particularmente es que a mí particularmente nadie me va a poder convencer que utilice botones sangua o que utilice botones japoneses si no son los botones clicky porque porque a mí no me gusta como a mí no me gusta cuando suena como se en el tacto de los botones que no sean clicky bien digamos este tipo de pulsadores bien los microswitch bien entonces serio en parte es o sea lo que es en parte es una cuestión de gustos una cuestión de gustos personales pero en este caso en este caso nadie me va a poder convencer a mí que los 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 botones japoneses son los mejores porque los botones japoneses en este caso si esos botones son no son clicking nadie me va a poder convencer porque en este caso es una cuestión de no sé yo yo no sólo es una cuestión objetiva bien o una cuestión subjetiva sino que es una cuestión de estilos diferentes no tú no puedes comparar un botón clicky o un botón que tenga un micro pulsador con un con un botón en este caso que tenga una especie de kick up mecánico bien el botón es particularmente una especie de kick ups mecánicos bien pero no son los botones son los botones mecánicos que lo que son los red o los otros 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 botones pero no son libros no son ni los black ni en verdad ni los marrones ni los azules que son los que son click y bien entonces a mí particularmente nadie me va a poder decir convencer que un botón que no sea clicky es mejor que un botón clicky bien por simplemente por esta cuestión decir que me estás comparando pedas con olmos con pedas con manzanas bien entonces el hecho de que la gente te diga esto particularmente es una cosa que me molesta bastante y que la gente dice justamente eso que dicen que los botones los mejores botones son los japoneses bien y por qué son los mejores como está como está comparando cosas que son diferentes bien si a ti te gusta en si a ti te gusta este tacto bien y tú consideras que este este botón particularmente es de mala calidad bueno te vas a buscar un botón con el mismo tacto pero que sea de mayor calidad bien pero si en mi caso particularmente este tipo de botones no me gustan entonces si me obtuvias un botón japonés que por más que sea de alta gama o por más que sea más caro bien pero si tiene el mismo tacto o sea si tienen la o sea tiene el mismo rebote y el mismo o sea el mismo pulsador también fue una pulsación pero de mejor calidad me da igual no me gusta simplemente es eso mi caso yo particularmente cuando vi que eran japoneses cuando vi que los botones que me traía el juego eran japoneses no me gustó no me gustó no me gustó por entrar me gustó porque en este caso los botones japoneses tienen este efecto que a mí no me gusta que es primero que nada que es la forma en cóncava o sea la panza desde hacia afuera bien no me gusta y además este este pulso está esta posición particularmente me resulta incómoda me resulta muy parecido a esto y justamente llamarme este mando de este tamaño bien justamente para no tener esto para tener algo mejor que esto en mi caso para mí algo mejor que esto es justamente esto bien yo quería que todos los botones de mi mando tuvieran este efecto bien y eso es únicamente el sistema americano el sistema americano que tiene micro switch me da esa sensación bien y este sistema japonés por lo menos el sistema japonés de momento que mayormente vas a encontrar con estos botones guardados así bien que es esto de aquí bien no me puede dar esa sensación bien ahora si nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego un saludo